¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a este nuevo video cerrando todo lo que tiene que ver con Transcordilleras, video de valoración del evento. Primero que todo agradecerle a todos por sus comentarios, por el buen finico del video anterior de los dos capítulos, el documental de Transcordilleras. Y hoy pues voy a tratar de en este video de responderles algunas preguntas, algunas inquietudes que tienen ustedes acerca del evento. ¿Qué es Transcordilleras? Bueno, Transcordilleras es un evento que está dividido en ocho etapas y en tres etapas y en categoría non-stop, el cual usted se puede inscribir de diferentes maneras. Autoabastecido, que éramos nosotros, llevábamos todas nuestras cosas, todo sobre la bicicleta. Abastecido, que ya era una categoría diferente, en la cual la organización como tal en sus vehículos le llevaba a ustedes sus maletas y le disponía alguna hidratación, alguna alimentación. Transcordilleras es un evento muy antojador. ¿Antojador en qué sentido? Ustedes vieron mis videos y se emocionaron. Y lo mismo me pasó a mí cuando yo vi los videos de Transcordilleras. Me parecía un evento espectacular, algo que sí o sí yo lo tenía que hacer. Pero detrás de todo esto hermoso del arte, del video, de la edición, de la grabación, pues se esconde un evento muy duro, un evento muy exigente, un evento muy retador, el cual sí o sí cualquier persona que se anime a hacerlo tiene que tener una preparación tanto física como mental y emocional. Es ahí donde yo a ustedes les hago esta aclaración arrancando el video. Es que si ustedes se están animados a hacer Transcordilleras, yo les recomiendo que inicien una preparación de mínimo, mínimo tres meses con un entrenador, porque hay que ser conscientes de la condición física. Entonces eso para que lo tengan muy en cuenta y lo quiero decir de una vez. Ahora sí arranquemos. Bueno, después de haber hecho la inscripción y todo esto, pues unas fechas antes se conoce vía correo electrónico las rutas, por donde va a ser el recorrido y nos mandan un libro, lo voy a decir así, es un roadbook, lo tengo aquí de manera física, pues me lo entregaron también de manera digital, en el cual usted puede ponerse a estudiar la altimetría, a estudiar las zonas del país por donde va a estar, la inscripción, ¿qué incluye en el kit? Algo que también es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Nos estamos acostumbrados a pagar un evento de 400, 500 mil pesos, un kit, un giro de rigo, casi un millón de pesos y pues a cambio en la bolsita recibimos muchas cosas, muchos productos, muchos accesorios y pues Transcordilleras no es así. En Transcordilleras recibimos una camisilla o una t-shirt normal para, digamos, pasarla. Muchas personas lo utilizaron para correr con esa camisilla. Viene incluido pues unos stickers, viene pues esta clase de material, por eso les digo, aquí en físico está pues el roadbook y también algo que todos tenemos y es nuestra, digamos así, nuestra libretica. Esto se llama el Brevet Card. El Brevet Card, si ustedes se dan cuenta, pues ahí es donde está, digamos así, la, digamos así, la certificación, el sello de que usted cumplió con cada etapa. Y además viene con un tracker, con un GPS y ese tracker sirve pues como lo dice su nombre para que nos puedan trackear y rastrear por donde vamos durante el recorrido. Además de eso, pues también tiene un botón de emergencia en el caso de que alguno presentara alguna situación en la que requiriera asistencia médica, asistencia mecánica o alguna otra situación. Pues usted oprimía ese botón y pues ya la organización sabía que usted dónde estaba y pues qué vehículo estaba más cerca para brindarle una atención. Algún obsequio que me pareció pues bonito también este, este pocillito, muy bonito. También nos dieron unos bonos de descuentos y nada más. Creo que lo más fuerte es esto. ¿Cuánto vale participar en Trascordilleras? Tengo que decirle que en comparación de algunos eventos a nivel local, a nivel nacional, podemos decir que Trascordilleras es un evento costoso. Pero como otras personas me lo hicieron saber, en comparación con eventos internacionales en otros países bajo la misma modalidad de Bypacking Rally, pues no es tan costoso. Primero, pues en una inscripción, digámoslo así, básica, en la que usted solamente paga su inscripción como tal al evento, pero el tema del hotel y el hospedaje corre por propia cuenta. O sea, usted mismo se encarga de gestionar sus hoteles y quizá ahí puede ser un poco más económico. Yo no les puedo decir cuánto vale la inscripción, pero creo que estaba alrededor de 800, un millón de pesos aproximadamente. La segunda opción fue la que tomamos nosotros, la cual fue patrocinada, la cual incluía la inscripción y la acomodación de nueve de noches por parte de la organización. La organización se encargaba de día a día, pues tenerle el hotel a uno. Ese paquete valió aproximadamente 536 dólares y estaba un tercer paquete, digámoslo así, un poco más VIP, un poco más costoso, diría yo, en el cual pues a muchas personas le incluían el traslado a los aeropuertos, el transporte de la bicicleta y pues todo su equipaje y todo, pues se lo llevaban de una u otra manera. Este paquete quizá muy apto para la gente que viene fuera del país porque pues me tienen que estar lidiando con el tema de transportar la bicicleta, sus maletas. Diego, usted cuánta plata llevó, cuánta plata se gastó, con cuánto regresó a la casa. Personalmente lo que hice fue llevar un millón de pesos en efectivo. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Pues yo tuve que tener en cuenta mi traslado desde acá, desde mi ciudad, hacia Paipa. Eso implicaba pues gasolina para mi carro, peajes. También tenía yo que tener en cuenta que después de Santa Fe de Antioquia tenía que viajar hasta Medellín, de Medellín a Bogotá y de Bogotá nuevamente acá a mi ciudad. Entonces era un presupuesto que ya yo estaba empezando a sacar 250 mil pesos, 300 mil pesos más o menos en esos gastos. Y yo lo que hice fue hacer un presupuesto diario de máximo 100 mil pesos día. Pero yo recuerdo que siempre sacaba solamente 50, 60 mil pesos. Y como hoy vamos por zonas de campo, por zonas veredales, cuando ustedes encuentran tiendas, pues ahí las cosas son un poco más baratas que en una ciudad o que en un pueblo más grande. Lo que yo calculé al final era que pues un almuerzo más o menos 10 mil pesos, 12 mil pesos, lo que consumías en agua 2 mil, 4 mil, 6 mil pesos, la Coca-Cola, la gaseosa, las papas. Al final yo creo que no terminabas gastando más de los 50 mil pesos, 60 mil pesos que sacabas. No los terminabas gastando. Y en la noche ya pues en la cena, si tú querías comer bien, 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 pues obviamente tendrías que salir al pueblo, buscar un restaurante, comer una buena pechuga, comer una buena pasta, una pizza, una lasaña, lo que ustedes quieran. Entonces el presupuesto que yo manejé fue ese. Una de estas vitrinas y no, es imposible no parar. Ya como el chicas, acabamos con todo. Errores o aciertos. Digamos lo que tuve un error muy, muy, muy latente que yo después me di cuenta es que hay que llevar bidones grandes, bidones de más de 750 mililitros o de 750, porque pues nos va a permitir tener una mayor capacidad de portar líquido. Otra cosa que aprendí también y que tienen que ustedes aprender y tener en cuenta, gestionar las paradas. Quizá por lo novato, yo veía tienda con gente, yo paraba ahí. Hay que aprender que cuando vas a parar, tienes que parar y hacer todo lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, si hay que comprar agua, compras agua, tomas algo, te aplicas bloqueador, digámoslo de esa forma. Te aplicas crema en la cola, bajas presiones, subes presiones. Si ya se te acabaron la comida que llevas a la mano y la llevas en una maleta aparte, pues entonces saca lo que llevas ahí para tenerlo a la mano. Yo no gestioné esas paradas de esa forma. Yo lo que hacía era que paraba, entonces hablaba con la gente, saludaba, arrancaba y al rato me daba cuenta no me apliqué el bloqueador. Entonces pare, aplique ese bloqueador. Arrancaba más adelante, ay, no me apliqué la crema. Entonces pare y aplíquese la crema. Todo el tiempo que usted pierda dentro de los recorridos va a ser tiempo que usted va a perder para descanso. No quiere decir que iba a llegar una hora, dos horas menos, pero sí 30, 20 minutos menos hubiera marcado la diferencia. Yo me equivoqué, voy a decirlo de cierta manera, en que yo llevé mucha comida en cuanto a suplementación, geles, betafull, todos estos productos. Lo que fue el betafull, de cuatro solo preparé uno, pero lo que fueron las barritas energéticas y lo que fue los geles, tanto geles como electrolitos, como isotónicos, sí los consumí, pero llegó un momento en el que prefieres consumir la comida de sal, o sea, llegar a una tienda, comerte unas papas, comerte una arepa, comerte una empanada. De las cordilleras pues son 10 horas, 11 horas, yo estuve hasta 15 horas, en las cuales pues llega un momento en el que quizá esos productos ya la boca no los quiere, no los soporta más, el estómago no lo soporta y quieres comer algo como más del diario, algo como más cotidiano y es más viable quizá comprar lo que vas a comer en día a día que de pronto llevar todo en una sola paquete que vas a consumir en los ocho días. Ropa, yo llevaba unas camisillas para después de cada rodada, pero pues al comienzo de la organización pues entró el kit, te da una, entonces yo llevaba dos, entonces ya debería haber llevado solamente una. Al final pues esta camisilla de finisher pues también te la entregan al final, entonces quizá pues a la hora de cambiar o querer tener otra ropa, pues de pronto una camiseta menos hace menos bulto. Siento que es necesario llevar doble ropa de equipación de ciclismo porque hay veces o pasó que quizá de pronto en algún hotel no tienes aire acondicionado y la ropa no se puede secar si llegas tarde. Entonces es un poquito charro ponerse uno la ropa, la ropa mojada o la ropa con un olor maluco, pues cada quien maneja eso de su mejor manera, pero yo se acerté en haber llevado dos jerseys y una sola pantaloneta y la pantaloneta me funcionó a las mil maravillas. Y si uno no se aplica la crema antifricción en la cola durante, apliquen eso durante el recorrido, no solamente cuando sales, sino durante el recorrido pues el estar mojado tanto, eso va a producir que la fricción se presente mucho más rápido y quizá eso también es un error. Saber administrar el ritmo del paso y las energías entre las cordilleras es importante. Si tú vas en plan de competencia, pues vas en plan de competencia, los geles, todos esos productos te van a servir porque no vas a estar parando a comprar cosas, pero si vas en un plan más de disfrutar, de completar las ocho etapas como era mi objetivo, pues quizá la parada en la tienda para tomarte una gaseosa, para comerte unas papas, unas galletas, algo más relajado, pues digamos de otra manera lo vas a disfrutar. Y eso es algo muy importante, hay que disfrutar, hay que disfrutar porque sí o sí van a haber momentos duros de la carrera y hay que tener la mente fuerte y mirar la manera en que, cómo gestionas la dificultad, disfrutando el paisaje, disfrutando la música, disfrutando y sacándole el chiste al perro que va adelante. Bueno, eso hay que gestionarlo muy bien, pero nunca se les olvide disfrutar. Hay que disfrutar la carrera así la estés pasando mal. Señor editor, agrégueme esto que se me quedó por fuera al momento de grabar el video. Otra pregunta que muchos me hicieron, ¿tres días o los ocho días? Yo me metí de cabeza a los ocho días. ¿Qué pasa con lo de tres días? Si en esta versión yo hubiese hecho los tres días, hubiese quedado como insatisfecho. Y creo que muchos de los que hicieron tres días, dijeron, esto como que no fue tan difícil como parecía, porque las condiciones en las tres etapas fueron mucho más suaves y fue mucho más asfalto que vía destapada. ¿Yo qué les recomendaría? Hagan tres días de bikepacking. Simulen tres etapas de más de 120 kilómetros o dos etapas y una etapa de 70-80 kilómetros. Y así de paso van a ver cómo están físicamente y también van a ver y van a practicar un poco el bikepacking y saber qué hay que empacar dentro de las maléticas de la bicicleta. Y así van a saber también con qué cosas mínimas ustedes van a poder estar rodando durante tres días y se van a dar una idea también de cómo van a poder llevar cosas para ocho días. Esa será mi recomendación. Pero pues si usted quiere hacer tres días, pues también lo puede hacer sin ningún inconveniente. Solo que el único riesgo es que usted va a quedar picado y va a querer después de hacer la de ocho días. Cosa que pues para organizaciones es genial. Bueno, ahora hablemos de las cosas buenas y las cosas no tan buenas de Trascordillera. Las cosas buenas que a mí me parecieron son todos los riders que están en la carrera. ¿Y por qué? Porque hay un ambiente muy bacano. Porque hay un ambiente muy chévere. El staff, los mecánicos, la gente que los esperaba a nosotros en meta, en la salida, el café en la mañana, personas que uno en el día a día como que sentía esa buena energía y lo hacían a uno empezar como con una sonrisa muy chévere, muy chévere y siempre estaban atentos, pendientes a cualquier cosa que de pronto llegaron a necesitar. Y sin lugar a duda pues la ruta. La ruta también fue algo muy bueno porque pasar por los lugares que pasamos, unos lugares espectaculares que quizá uno como tal de pronto de turista por el país de hacer turismo por el país, quizá no vas a pasar por ahí. Lo no tan bueno, lo no tan bueno y son factores externos, digamoslo así. El factor del clima pues sin lugar a duda el calor que hizo, el calor extremo, pues bien o mal nos afectó mucho a todos. Segundo pues el recorrido en algunos sectores, pues hay que decirlo que quizá no eran tan aptos para una bicicleta de gravel pero igual se pasó. Es que ahí es donde uno dice, bueno, si tú eres un buen rider, si tú eres un buen piloto pues tienes la capacidad de pasar por cualquier terreno así le toca bajar y caminar. Pero sin lugar a dudas había momentos y había puntos en los que uno decía uy no, esto ni siquiera es ciclismo porque hasta los DMT tuvieron que sufrir un poco. Saber el terreno puede ser bueno y no tan bueno porque así mismo te ayuda a configurar la bicicleta. Lo malo, y vamos a ponerlo lo malo, es que quizá muchos me lo comentaron y es el tema del valor de la inscripción. Quizá es un valor que no es muy adsequible para todos. Yo, digámoslo de una otra forma, quizá no estaría en la capacidad de asumir eso. Y sumado pues el tema que hay que sumarle de los días, la alimentación y todo lo que hace requerir en esos ocho días. Algo malo que también a mí no me gustó y escuché un comentario que después me lo ratificaron y me confirmaron. Lo que a veces muchos deseamos en un evento es que por lo menos nos queden las fotos de recuerdo. Y quizá los que veníamos en la parte de mitad para atrás no tuvimos la opción de tener fotografías. Yo alcanzo a tener unas seis fotografías o un poco menos de solamente dos o tres etapas porque quedábamos muy atrás y quizá los fotógrafos se iban adelante con las personas que pues voy a decirlo de una manera u otra manera son importantes, son los invitados, son las personas más reconocidas dentro del mundo del ciclismo y pues esto es normal. ¿Por qué? Porque las fotos para esas personas van a significar una promoción del evento y un reconocimiento a nivel mundial del evento y van a tener una mayor repercusión con gente de afuera que va a venir al país. Quizá los que estábamos de la mitad para atrás pues de pronto hubiera sido bonito haber tenido un fotógrafo ahí. No como el comentario que hizo un fotógrafo que pues es un comentario que quizá es a término personal y pues que la persona dijo que que él no le tomaba fotos a los últimos porque no eran importantes. Hago la salvedad que pues también escuché que eran dos equipos de fotografía un equipo tuvo como un accidente un problema, no sé qué fue lo que pasó y quizá por eso no lo volvimos a ver. Ese detalle quizá sirva de pronto para que en la próxima versión de pronto haya un mayor cubrimiento o de pronto pues se tenga un poquito más presente eso pero todos deseamos por lo menos tener las fotos de recuerdo y qué triste que muchos corredores que vengan atrás quizá no lograron tener ni siquiera una foto de recuerdo de Trascordilleras. Bueno y la pregunta más, más importante que todos me hicieron Diego, si usted volviera a repetir Trascordilleras en bicicleta de MTB o en bicicleta de Gravel. Es una pregunta muy compleja porque hay muchos factores que tomarían a tener en cuenta para llegar a esa decisión. Si Trascordilleras volviera a ser o fuera por la misma ruta que fue este año, el próximo año pues yo diría que lo haría en MTB. ¿Por qué en MTB? Pues porque mucho terreno sobre todo en el descenso era muy quebrado y la gente que iba en MTB pues pasaba mucho más rápido gracias a las suspensiones grandes que tienen las bicicletas de MTB el recorrido tan amplio que tienen pero casi el 90% de las personas que participaron en esta versión de Trascordilleras iban con sus bicicletas de Gravel quizá unos pocos con ayudas, digamos entre comillas mejoras para sus bicicletas unas suspensiones de recorrido un poco más corto que una MTB hay otras suspensiones que vienen en el sillín y en la parte de la potencia de la dirección que ayudan a amortiguar otros íbamos así a pelo como es una Gravel tal cual sin esas ayudas entonces hay que analizar o habría que analizar muy bien el recorrido de la carrera para saber qué decisión tomar con estas bicicletas y también habría que ver a lo que usted va a ir porque si usted va a competir pues tendrá que adaptar una bicicleta a las condiciones que se den para competir ustedes vieron al ganador a Laurens Laurens ganó en una de Dwork pero con manillar de bicicleta de Gravel con doble suspensión quizá ya conocía el terreno o supo un poco más de cómo iba a ser el reto y por eso hizo esa apuesta porque anteriormente había hecho Trascordilleras con bicicleta de Gravel normal entonces siento que influye mucho el factor de por dónde o por qué región del país va a ir Trascordilleras en su versión pero siento que igual el evento no es estrictamente en bicicleta de Gravel porque es un evento que se denomina Bikepacking Rally en Gravel tiene como su plus de victoria y sabe como sabe como más rico haberla hecho en Gravel y haberla finalizado porque fue un poco más difícil no voy a decir que el de la MTV no haya sufrido también tuvo que haber pasado sus dificultades pero quizá iba mucho más cómodo yo creería que por todo el tema el Bikepacking y todo lo que encierra la magia del Bikepacking pues una Gravel siempre va a ser bacano llevarlo a Trascordilleras ya si los factores extremos del terreno pues llegaran a implicar pues sí será mejor ir en una MTV pero una MTV preparada para el Gravel digámoslo así esa es mi opinión que si yo voy a volver a repetir Trascordilleras pues en este momento no sabría decirle si sí o si no si la llegara a repetir si la llegara a repetir obviamente sé que tengo que prepararme físicamente más y en caso de que no la llegara a repetir sentiría que ya con haber hecho una sola vez Trascordilleras pues me daría por bien servido bueno mis amigos hasta aquí el video de hoy muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por ese feeling que tuvieron con este evento por el apoyo por todo lo que desató por las felicitaciones por los agradecimientos de antemano quiero decirles algo también soy un ser humano como ustedes no soy una máquina no soy una persona ciclista pro o ciclista con muchas mejores condiciones que otro soy un ciclista promedio soy un ciclista amateur y por eso me lleva mucho alegría haber finalizado este evento y así mismo también les digo que es posible pero se tienen que preparar bien es un evento muy duro entonces gracias por todo el apoyo se vienen otros retos se vienen otros eventos en los cuales estaré participando vamos a tratar de probar cosas nuevas como el non-stop como otras cosas que vienen por ahí en el camino pero lo importante es experimentar aprender fallar y al final sentarse aquí para contarles a ustedes la experiencia un saludo para todos suscríbanse en el canal nos vemos pronto chao y y y y y